Sorprendido, quedó el director regional de educación, Miguel Calle Castillo, quien al realizar un recorrido por varias instituciones educativas, no encontró a los directores ni al personal administrativo que deberían estar atendiendo las matrículas 2015. Nos hemos sorprendido que en el colegio Fátima, que está aquí en el asentamiento humano Virgen del Cine, no había nadie trabajando, ni la directora, ni la subdirectora, ni ningún personal de servicio. Asimismo, hemos continuado visitando la institución educativa Eduardo Álvaro Bustamante, tampoco hemos encontrado a ningún director ni personal para que atienda el tema de las matrículas, solamente estaba el personal, el guardián, dicho en otras palabras. El peor de los casos ha sido en el colegio Perú-Japón, donde la directora ha dejado un letrero señalando que no había atención, cuando ella debería estar en su puesto de trabajo porque el Estado le paga por dicho servicio. Luego nos hemos encaminado a la institución educativa Perú-Japón y no hay directora, más bien hemos encontrado un letrero que dice que la directora no va a atender hasta la próxima semana y solamente en República de Perú encontramos al subdirector que está trabajando. Estas situaciones serán sancionadas, dice el licenciado Calle Castillo, quien agregó que su representada viene coordinando acciones para poder tener un buen inicio del año escolar. Debo manifestar al pueblo de su vecino que todos los directores en este mes no están de vacaciones, todos están trabajando y es por eso que el Ministerio de Educación les está pagando para que atiendan y resuelvan el tema de matrícula. Definitivamente en este caso se van a abrir procesos administrativos. Son los padres los mejores fiscalizadores de la labor educativa, dijo la autoridad. A los padres de familia, si ustedes ven que su maestra no abren esto, no atienden el servicio administrativo, si les van a inmediatamente comunicar, si ustedes padres de familia le están cobrando por matrícula, inmediatamente denuncien porque están prohibidos los pagos de matrícula. A ningún niño le pueden condicionar la matrícula a pago alguno. Calle Castillo también indicó que este año no habrá favoritismos para los docentes que escudan su holgazanería tras una licencia sindical que no les corresponde.